Tenemos comunicación con Jorge Vilches, él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Vilches, muy buenas noches. No lo hemos escuchado, pero creo que está ahí. Sí, creo que ya lo oímos. Curiosa forma de apoyar la sanidad pública, criticar un hospital público tan necesario en un momento de pandemia. Sí, pero fíjate, yo creo que los madrileños estamos acostumbrados a esta estrategia de la izquierda. Yo recuerdo en tiempos de Esperanza Aguirre cuando aquellas mareas blancas que decían que la sanidad madrileña se iba a privatizar, que íbamos a tener que ir a las consultas de nuestro médico con la tarjeta de crédito entre los dientes. Y no ha sido así. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que yo sepa, no ha tenido ninguna ayuda de esta izquierda de pegatina, de protesta en toda la pandemia. Es más, desde el principio estuvieron corriendo bulos, por ejemplo, como el de los aviones. Yo recuerdo algunos mensajes y tuits de los dirigentes de la izquierda madrileña diciendo que los aviones que había contratado la Comunidad de Madrid para traer material, cuando el Gobierno de Sánchez lo permitió, se habían extraviado, se habían perdido y habían estafado al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Llegaron veintitantos aviones. En ningún momento pidieron perdón. Pero es la misma izquierda que se ha callado cuando el Gobierno de Sánchez ha estado mintiendo reiteradamente durante toda la pandemia. No dijeron nada cuando el Gobierno mintió con las mascarillas. No dijeron nada cuando el Gobierno mintió con una comisión de expertos que nunca existió. Y no ha dicho absolutamente nada cuando el Gobierno ha mentido con el número de muertos. Eso sí, ellos pueden contar el número de rastreadores, el número de médicos o de enfermeros que hay, pero el número de muertos, eso se queda guardado en un cajón. Esperanza Aguirre construyó doce hospitales públicos y cien centros de salud. Lo hizo siempre entre protestas. Luego se descubriría que los manifestantes en realidad no eran sanitarios, sino que eran sindicalistas disfrazados con batas blancas. Y eso creo yo que viene a demostrar que se trata estrictamente de protestas políticas, no sanitarias. Da la impresión de que está ocurriendo lo mismo, ¿no? Está ocurriendo lo mismo. Te voy a dar un dato. Uno de los sindicatos más importantes, aun siendo bastante escasos y teniendo pocos votos, es Amits, en el cual solamente uno de los 66 liberados se incorporó a su trabajo durante la pandemia. Solo uno de 66. Y ni siquiera fue su secretario general o presidente o como se haga llamar. Es decir, que flaco ejemplo dieron a estos profesionales de lo que es el servicio público. Y respecto a los hospitales, yo recuerdo que cuando Esperanza Aguirre sacó el proyecto para que hubiera más hospitales en la Comunidad de Madrid, la izquierda hizo lo mismo que ahora han hecho con el hospital de pandemias Isabel Fendal. Decir que era innecesario, que era un pelotazo, que era ladrillazo, que ante un problema de la salud pública únicamente se les ocurría lo de siempre. Al final, ¿qué pasó entonces y qué ha pasado ahora? ¿Qué han tenido que rectificar? En cuanto al gasto, que han dicho, es que es muy costoso. Incluso algún catalanista, algún independentista ha dicho que se ha duplicado el gasto de Isabel Fendal. Bueno, cabría recordar en este caso que solamente el presupuesto de los ocho canales que tiene la TV3 al año, con ese presupuesto se podrían construir tres hospitales zendales. Ojo, es decir, que si el gobierno catalanista dejara o aparcara su política de propaganda, de embajadas e independentista, quizás esa salud pública y esos servicios sociales serían diferentes. Ante eso, ¿qué hace la izquierda española, incluso la izquierda madrileña? Guarda absoluto silencio. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás? La politización del dolor. Esa idea y esa estrategia que tuvo Pablo Iglesias desde el principio, como él manifestó en diversos discursos y escritos, y que en Madrid lo siguen Unidas Podemos y su apéndice, que es más Madrid. Efectivamente, como usted bien dice, don Jorge, TV3 vale tres zendales, que bueno, aquí estamos hablando ya de la unidad monetaria del zendal para referirnos a los 100 millones de euros. Pero bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la acabamos de escuchar hace un momento, ha asegurado que un gran hospital público no puede ser una mala noticia a no ser que el sectarismo político lo vea así. Da la impresión de que eso sí que hay un poco por ahí, ¿no? Claro, hay muchos sectarismos. Es decir, ¿a quién le puede molestar que hay un presupuesto de 80 millones para intervenir en estos tres próximos años? Que se vaya a mejorar la atención primaria, que se vaya a contratar a 11.000 profesionales, que en Isabel Zendal se pongan en marcha más de 1.000 camas de hospitalización y cuarenta y tantas camas UCI. ¿A quién le puede molestar eso? Pues a esta izquierda amustia que lo que quiere es aprovechar la pandemia para hacer política. Luego se harán la foto en otros sitios y sacarán mensajes diciendo que todo es un desastre. Pero evidentemente, si se defiende la salud pública o la sanidad pública, resulta absurdo criticar la fundación, la creación de un hospital público, además en tan poco tiempo, porque otras comunidades limítrofes como Castilla y La Mancha y Castilla y Castilla y León tardan mucho más tiempo en construir los hospitales. Hablamos de años. Aquí se ha hecho en un tiempo récord. Y eso, no sé, en fin, yo creo que debería alegrarnos a todos los madrileños. Todas, absolutamente todas las decisiones de Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria han sido criticadas por la izquierda, desde los aviones a las mascarillas, pasando por el cierre de colegios o de parques, por el cierre perimetral, por zonas básicas de salud. Y sin embargo, a pesar de todo lo que le han dicho, siempre se han demostrado que eran las acertadas. ¿Qué podemos pensar ante eso? Lo que podemos pensar es lo que hemos visto desde el principio. ¿Por qué el gobierno de Sánchez se negó a atender el primer anuncio de la OMS el 30 de enero? ¿Por qué desoyó los 11 avisos de la Dirección de Seguridad Nacional, que depende además de Presidencia? ¿Por qué no hizo caso la Unión Europea a los avisos de pandemia antes del 8 de marzo? ¿Por qué luego estuvo mintiendo en las medidas que había que tomar en cuanto a la compra del material sanitario? ¿Por qué? Porque ellos siempre han tomado las medidas sanitarias desde un punto de vista político. Y eso no lo van a dejar de lado. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al gobierno de Díaz Ayuso, acordaos que desde el extranjero, Pedro Sánchez anunció la declaración del Estado del Arma de Madrid. No toleran que políticamente se les venza. No toleran esos triunfos de la oposición y tienen que poner las medidas políticas adecuadas para revertir esa imagen pública. Yo creo que las... Porque a mí me sorprende, como sociólogo también, el que las encuestas no castiguen la negligencia y los errores del gobierno Sánchez a la hora de paliar los efectos de la pandemia y incluso afrontar la crisis económica y social que nos viene adelante y que las encuestas, una tras otra, no solamente el CIS, sino las otras encuestas, estén dando que se mantiene el Partido Socialista e incluso que sube. Es una cosa incomprensible. O todas fallan, o la gente oculta su voto, o hay algo extraño que yo espero que se revierta. Porque la democracia también está para echar a aquellos que se han demostrado malos gobernantes. Don Jorge Vilches, politólogo y sociólogo, profesor de la Complutense, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. A vosotros, un placer, como siempre. Un saludo. Don Sergio, ¿qué podemos decir?